Gracias Elena, gracias Laya y gracias Alainz por esta invitación, por acogerme y por poder presentaros nuestra experiencia de desarrollo de un modelo de atención y de cronicidad a los pacientes del área de la República de la Norte de Barcelona y he aprovechado este foro para hacer una pequeña introducción de unas diez diapos más o menos para un poco situar en contexto qué significa la atención a la cronicidad, los retos de esta situación clínica y de planificación que nos tiene encima a todo el sistema y que evita con la COVID aún a flora aún. Es muy importante tener una capacidad analítica y de planificar intervenciones, dejar hacer posible este cambio de modelo, del cual todo el mundo habla desde hace ya más de 20 años y en el cual parece que cuesta cambiar las cosas, evaluarlas. Y de alguna manera, estoy muy contento de estar aquí y de presentar estos trabajos que hemos hecho en el Instituto de la Termasía Institucional en el Instituto de la Termasía Institucional. Hicimos un trabajo importante el año pasado para esta primera evaluación de la implementación de nuestro modelo y yo intentaré en estos próximos 40 minutos explicaros un poco de dónde viene esta creación del modelo, cómo lo hicimos y con qué pragmatismo implementamos y hicimos esta primera evaluación. Esto es muy importante y os lo contaré durante la charla porque muchas veces este cambio de modelo tiene mucha complejidad y es difícil de no ver lo que queremos medir. Lo dicho, partiremos de nuestro punto de partida del proyecto, explicaremos cómo lo hicimos en nuestro territorio y ya iremos a analizar este manuscrito que está en revisión. Ya lleva bastante en revisión. será muy interesante vuestra visión y me ha parecido interesantísimo esta manera de hacerlo. Bueno, nos gusta empezar con este trabajo del New England del David Blumenthal. En el año 2016 explicaba sobre la urgencia de redefinir la atención a los pacientes que ellos etiquetaban como y hablaba que mejorar la performance del sistema tenía también una base muy importante en cuanto a enfocar a los que lo necesitan más. ¿Qué grupo de pacientes son los pacientes que lo necesitan más? Pues son estos pacientes que en la literatura a menudo llaman pacientes con multiple chronic conditions, que es este famoso 5% de la población que está que supone más del 50% del gasto sanitario. ¿Qué significa esto? Pues hay un gran uso en cuanto al sistema de salud. Hay un importante nivel de necesidades sanitarias múltiples. Muchas veces esta población son en grupos que tienen dificultades para el autocuidado. Y, por último, no menos importante, el tema de la complejidad social, ¿no? Muchas necesidades de salud y necesidades sociales van juntas y, por tanto, en ese sentido, es importantísimo tener este abordaje. En un paper que se planteaba posteriormente se hablaba de cómo hacerlo, ¿no? Y en esa discusión comentan tres pasos muy importantes. En primer lugar, entender qué significa la atención de los pacientes colónicos complejos porque no son todos iguales. Es un tema que los que tenemos background clínico lo vemos, ¿no? Hay mucha teoría de los pacientes en las poblaciones de clínica. Por tanto, no es lo mismo hacer un programa para pacientes frágiles con riesgo de volverse dependientes, para pacientes con multimorbididad o pacientes con enfermedad avanzada en final de vida, ¿no? De alguna manera, hay que saber a qué grupo poblacional identificamos y, probablemente, las estrategias tienen que ser compartidas con especificidades según el riesgo y según lo que esperemos que pueda pasar. Es importantísimo buscar y ver todo el core de literatura que tenemos en cuanto a modelos y programas que se han basado en la evidencia y que han tenido resultados positivos. Más que nada, como decía antes, porque estos programas son complejos, hay múltiples actores involucrados y muchas veces es difícil aplicar un programa que se ha hecho en el veteran de Estados Unidos a la población de Santa Coloma de la Baneja, por decirlo, y, en este sentido, o a la población de aquí, de un área rural que aquí nos cae, ¿no? Y, en tercer lugar, tener en cuenta que los cambios en cuanto a modelo tienen que ir acompañados siempre de unos cambios en cuanto a la financiación y aquí hay unas barreras terroríficas desde el punto de vista de que si cambiar significa cobrar menos, ya sabes que esto muchas veces es un problema. ¿Por qué lo digo? Lo digo, porque en el artículo que publicaron posteriormente en la revista JAMA, bueno, sí, aquí hay algunos expertos en el tema del Bane-Brew Gazette Payment, ¿no? Pero muchas veces muchos de los recursos se están financiando por el uso, ¿no? Y estamos muy potenciando, la financiación está muy orientada al uso de recursos hospitalarios, ¿no? Si, quizás, en cronicidad enfocamos a no atender tanto a los pacientes en hospital y buscar otras alternativas, pues, entonces, los responsables directivos de la vida hospitalaria pueden decir, esto me conviene a mí, si significa menos ingreso. Es un ejemplo de las barreras importantes en cuanto a la financiación. Desde el punto de vista de las intervenciones, muchas veces intentamos ajustar complejidad, buscamos entre nuestros datos, pero en muchas ocasiones todos estos ítems de complejidad social están muy mal ajustados, ¿no? Y nos cuesta mucho, desde luego, medir la complejidad social. En tercer lugar, todo este tema de pagar estos servicios que no son puros y duros sanitarios, ¿no? Que en muchas ocasiones tampoco está resuelto. Si este bachet va a salud, si este bachet va a proyectos sociales, este se tiene que compartir, etc. Y, por último, importantísimo, el tema de los sistemas de información, de compartir datos. En Cataluña tenemos una experiencia muy importante de intentar en algunas zonas, pues, tener acceso a datos de salud y sociales juntos. Y creo que es uno de los temas que en todos los proyectos de integración se habla. El tema del acceso, de que la información fluya entre los diferentes proveedores y poder saber qué está pasando en cada uno de los momentos. Bueno, como os decía antes, solo a modo de pincelar dos diapositivas, el tema del high cost healthcare user, ¿no? No todos los perfiles son iguales, ¿no? Hay perfiles de pacientes que son consumidores de recursos en general, ¿no? Con muchas variables. Otros pacientes que son solo múltiples consumidores de diferentes recursos, como puede ser ir a urgencia. Una cosa muy importante que ahora hablaremos son estos pacientes que son, estas poblaciones que están en alto riesgo de convertirse en high cost patients. Y, por último, este perfil de altas necesidades, ¿no? En nuestra experiencia, nosotros enfocamos a los pacientes que sumaban el punto 1 y el punto 4, ¿no? High need, altas necesidades sanitarias y sociales, y high cost, no ser de los más consumidores para el sistema. Pero, si tenéis en la cabeza un proyecto de en dónde enfocar para agotar la cronicidad, en ese trabajo de más de 500.000 personas del Medicare, datos del 2011 que hicieron un pedimiento en el 2012, fijaros, es en la población mayor frágil, en riesgo de volverse dependiente, en riesgo de institucionalizarse, etcétera, donde esta población, en el follow-up, vieron que eran los que evolutivamente se convertían en high cost. ¿Por qué? Por las cascadas de eventos adversos de los pacientes mayores, fráciles, caídas, etcétera. Disculpadme, porque como soy muy clínico, a veces me voy para lo clínico, ¿eh? Mi background de geriatra me lleva a lo clínico. Me permitiréis que alguna vez me vaya a las personas un poco en formato demasiado clínico. Bueno, en Cataluña tenemos una experiencia muy importante. Líderes como Joan Carlos Contel, Jordi Ablas, Esteban Santaogenia, han estado en estos últimos años trabajando la estrategia de identificación. Ahora mismo tenemos una estrategia, la del 2020, que incluye tres perfiles de pacientes o poblaciones. Los mayores, fráciles, en riesgo de complicarse. Los mayores con lo que se llama paciente crónico complejo. Creo que en el resto del sistema de salud españoles, la mayoría, ya tenéis experiencias similares. Y, por último, los pacientes con enfermedad crónica avanzada, que son pacientes con multimorbididad o situación avanzada, que están en situación de último año de vida, más o menos, ¿vale? Los PCCs de terminología de Cataluña y los MACA son los pacientes highly high cost de la literatura, ¿no? Y son los que nosotros hemos enfocado en nuestro proyecto. Fijaos que en este trabajo que publicaron en el 2021 se ve que los pacientes crónicos complejos avanzados, pues ya lo sabemos, ¿no? Pero es interesante verlo. Son más mayores, tienen un nivel socioeconómico más bajo, están en situaciones más de final de vida y son los que gastan más, ¿no? Si ajustamos y vemos, a veces, el mismo grupo que entró, pues los crónicos complejos, el sucruto disnaga, y aquí mismo, y ajustando, consumen el doble, y los pacientes con enfermedad crónica avanzada en final de vida, más del doble que sus cortes de las mismas características. Es importante tener en cuenta, y ahora ya me iré a nuestra realidad, que los pacientes con cronicidad no todos son los mismos. En un grupo, en un trabajo que hicimos en nuestro grupo en Sabadell, vimos como de los que habíamos etiquetado como paciente crónico complejo, no todos eran high need high cost, ¿no? Algunos tenían una complejidad más psicosocial, pacientes con trastornos mentales, con dificultades relacionales, con problemas económicos, y otros pacientes crónicos que iban a su consulta y, aun tener mucha multimorbilidad, podían ser atendidos en su esquema habitual de sostenimiento de atención primaria. Pero sí que los compañeros nos sugirieron que en los high need high cost era muy importante tener una visión absolutamente integrada desde el principio, sanitaria y social, las necesidades más juntas en estos casos, tener un trabajo muy importante de colaboración entre sectores y entre unidades transversal, primaria, hospital y con servicios comunitarios, y tener una visión muy de aproximación de fase avanzada y holística, ¿no? En abordaje de garantizar un final de vida con la máxima calidad y en el domicilio, ¿no? ¿Y cómo se hace esto, no? Los que trabajamos en este tema conocemos y hay un movimiento mundial que es el de trabajar hacia un integrated care, ¿no? Tener una aproximación integrada para dar respuesta a estos grupos de población. ¿Y la integración cómo la podemos hacer? Pues la podemos potenciar hospital primaria, porque se llama integración vertical, y en segundo lugar la podemos potenciar transversalmente entre servicios sociales y servicios de salud, ¿no? Lo que se llama integración horizontal, ¿no? Esto es un poco el punto de partida, ¿no? Que nosotros teníamos y en el sentido de cómo se hace esto, ¿no? Lo que la literatura nos dice es que son los programas de case management, ¿no? Y de coordinación entre dispositivos los que son más útiles a la hora de apoyar este cambio de modelo, ¿no? ¿Y qué tendría que contener un programa de gestión de casos? Pues una visión muy centrada en intervenciones presenciales, físicas. Los pacientes con complejidad a distancia cuesta mucho llevarlos porque hay muchos inputs y en ese sentido es muy importante la intensidad de visitas. Es imprescindible la aproximación multidisciplinar de diferentes disciplinas sanitarias y sociales con profesionales expertos. Muy importante identificar las poblaciones de riesgo porque estos serán los que se beneficiarán más de esta integración de servicios. Es importantísimo incidir en los sistemas de información de entrada siempre en cualquier proyecto de atención a la identidad y tener un foco muy importante en el entrenamiento, en la educación en salud y entrenamiento tanto a poblaciones como a cuidadores, ¿no? Y focalizar mucho en las transiciones de un sitio a otro, ¿no? Bueno, ya para acabar lo que vimos en el año 2018 cuando empezamos este proyecto que parecía que la mayoría de programas nos decían que aumentar la intensidad en la respuesta desde los dispositivos de atención primaria pues tenía un impacto en la reducción de ingresos, tenía un impacto muy importante en la calidad de la atención percibida y probablemente no había tanto impacto en la mortalidad o no había una homogeneidad en la coste eficiencia, ¿no? Probablemente porque quizás no es el foco, ¿no? Que se muera menos o más un paciente cuando estaría en una fase muy avanzada. Lo que nos interesa más es la calidad y el mantenimiento del domicilio. Entonces, aquí tenéis la área metropolitana, ¿no? Nosotros en esta área del ICCS la gerencia territorial es una gerencia integrada primaria hospital. Tiene 64 equipos de atención primaria a su cargo, un hospital terciario que es el hospital de Mastillas y Pujol. Y allí en 2018 nuestro equipo de gerencia decidió crear una dirección clínica territorial que planificara la atención primaria hospital del territorio, no sé, territorio del ICCS y pudiese de alguna manera trabajar para el cambio de modelo asistencial para los pacientes crónicos. Cuando creamos la dirección clínica, la dirección clínica la formamos, un par de geriatras, varias enfermeras de primaria, profesionales expertos tanto de primaria y hospital que son colaboradores. Y hay un trabajo muy importante con todos los recursos de la gerencia para la evaluación y para la diseminación y posterior consolidación de los proyectos. Nosotros decidimos hacer dos grandes proyectos. Proyecto orientado a la facilidad, como no es el foco de este estudio, pero sí que si queréis más adelante en propios análisis pues os presentamos el foco en la facilidad. Aquí hay una gestión de casos preventiva, ¿vale? Y un foco muy en qué importa cada paciente. Y la cronicidad en la cual decidimos, para definir un modelo de cronicidad, pues decidimos crear el programa PROPCC para las personas con cronicidad compleja y avanzada, este es el acrónimo, en el cual tendría que entrar en la persona, pivotar sobre la sección de casos durante el manejo en la comunidad y durante la hospitalización. Esto nos tenía que servir un poco como margen para poder pilotarlo en un entorno más reducido y extenderlo a los 64 equipos de atención primaria. Si tenéis interés, esta es la publicación que hicimos en el año 21, donde explicamos el modelo. Me ha parecido importante explicaros un poco cómo lo hicimos, aparte de cómo lo hemos evaluado, porque ha sido un trabajo que podríamos decir de orcebería, ¿no? De alguna manera, hemos sido, pues, a través de la herramienta de la dirección clínica, con todo el apoyo de la gerencia, hemos hecho todo un proceso, ¿no?, de creación, de modelo, de hacer partícipe a los actores, intentar alinear para la implementación, intentar que la evaluación nos comporte, que este proyecto, este nuevo modelo, pues, se quede en el tiempo, ¿no?, y pueda extenderse a los 64 equipos. Como nos decían en la primera diapositiva, es muy importante buscar las prácticas clínicas de valor. Esto lo hicimos en el año 2018 y lo hicimos de la mano de un grupo de más de 100 personas primaria hospital para un poco pensar juntos de la evidencia que valoramos, pues, cómo lo hacíamos. Pues, este mismo grupo se ha servido para implementar cambios organizativos en la gestión de casos, como os he dicho, de 16 equipos de atención primaria, y tuvimos que hacer varios cambios en los sistemas de información y ahora estamos en fase de evaluación inicial, un trabajo retrospectivo que ahora os enseñaré, y tenemos previsto una regulación más extensa con experiencia del paciente en un trabajo prospectivo. Estas son las prácticas clínicas de valor que desde la dirección clínica realizamos en 2018, y esto lo compartimos con este grupo de 100 líderes clínicos, primaria hospital, sanidad y social. Estos líderes clínicos identificaron 63 acciones, que fueron las que pudieron utilizarse para la creación del programa clínico. Y una cosa que nos cambió absolutamente el proyecto es el tema de la creación central en la persona, un proceso de participación ciudadana en el cual lo que hicimos fue hacer grupos focales, entrevistas a pacientes y a estudiadores, y nos enfocaron muy bien el proyecto, ¿no? Cómo poder incidir en la coordinación de servicios, en garantizar necesidades sanitarias y sociales, etc. Bueno, a partir de aquí, ahora os presento el trabajo. Tengo 20,5 minutos puestos aquí. Ya me dicen que me quedan 5, o lo he hecho muy mal o lo he gestionado diferente. Pero bueno, en resumen, aquí tenéis el app, como decía antes, ¿no? El interés era analizar el trabajo de datos retos sentidos de la L-implementation de pacientes desde mayo del 18 a diciembre del 21, y hicimos un análisis muy pragmático, pre-post, enfocando a dos variables principales. Tiempo pasado en casa, que fue una de las variables que el proceso de participación ciudadana nos potenció como una de las importantes, y como este consumo de recursos en formato de visitas primarias, el consumo de visitas hospitalarias, existencias, ingresos, que de alguna manera nos tenía que abordar cómo poder, de alguna manera, analizar este cambio de poder. Entonces, incluimos 264 pacientes y vimos este análisis del impacto económico en el consumo de recursos virtuales en la atención directa, visitas e ingresos, y un poco vimos si realmente esta sospecha o esta intuición o esta hipótesis de que haciendo, está orientando estos recursos a aumentar la intensidad en la comunidad podrían tener un impacto beneficioso en los cortes del programa. Aquí tenéis los 16 equipos de atención primaria de Balón y Santa Coloma que están en el programa. Aquí veis el cuadro de mandos que queríamos para ver la implementación. Fijaros que en la época COVID hubo menos inclusiones, pero se continuó la actividad, y fijaros el gran punte de pacientes post-inversos. Aquí tenéis la metodología de la gestión de casos. Hay una serie de conferencias de casos entre los diferentes actores clínicos del territorio, que son muy importantes para hacer lo que se llama Advanced Anticipated Care Planning. Saber en cada paciente, a partir de lo que él quiere, plantear intervenciones a medida en su domicilio. Aquí hay una metodología específica para pactar con el paciente y con el resto de actores como se hace, y tenemos sobre todo el gran trabajo de equipos multidisciplinares, de primaria, de hospital a domicilio, de paliativos, de realización, para focalizar, evitar ingresos innecesarios, potenciar las transiciones y apoderar el final de vida. Hay unos circuitos de excepción de casos marcados para poder adecuar cada paciente a hacer la introducción que corresponde en cada momento. Y, en principio, aquí tenéis la parte metodológica, el trabajo retrospectivo, con las variables time spend.com y tiempo de hospitalización, que son las inversas, y un poco el foco pragmático en cómo analizamos estos costos. Entonces, con las tasas del Servicio Cataluña de la Salud del año 2020, pues miramos cuánto costaban las visitas, miramos cuánto costaban los ingresos de urgencias y miramos cuánto costaban los días de hospitalización. Y con esto hicimos una aproximación súper pragmática para evaluar qué estaba pasando en esta Early Implementation. Aquí veis la N de población que analizamos. Eran todos los pacientes entre los 18 y 21 que llevaban como mínimo 6 meses en el programa. Tenéis, bueno, sabéis, veis que un perfil de población, como os he dicho antes, muy mayor, con mucha enfermedad avanzada. Más de la mitad de los pacientes estaban en situación de final de vida. Y muchos de ellos, aquí hay algún experto de Cataluña del GMA, sabéis que muchos tenían una multimorbididad muy alta. Un 10% estaban en residencia, que también es importante para la discusión. Bueno, aquí veis que hubo mucha activación de estos recursos de consultorías de casos, mucha activación de los recursos de paliativos en domicilio, rehabilitación en domicilio, hospital a domicilio, es decir, movilizar los recursos a la comunidad. Y aquí veis que todos los pacientes, hubo 89 casos de ingreso en hospital, que hubo una unidad de gestión de casos propia del programa, y le daba por geriatas que ayudaba a la gestión de crisis y transiciones. Estas dos tablas son las tablas, ¿no?, un poco centrales del artículo. Fijaros, aquí tenéis la comparativa pre-post, ¿no?, seis meses antes de incluirse versus seis meses después, en cuanto a medida de visitas. Fijaros que hay un aumento muy importante en el número de visitas, sobre todo de enfermería, ¿vale?, de los dispositivos de atención primaria. Fijaros que este aumento de visitas comporta una importante reducción en las derivaciones a ausencias, y también una importante reducción de cerca del 30% en los ingresos hospitalarios. Lo que más me llama la atención de esta primera aproximación, fijaros cómo se ha reducido la estancia media, ¿no?, de estos pacientes de 12,7 días a 7,8, una reducción de prácticamente al 40%. Y aquí, para la discusión, será muy interesante explicar este concepto de gestión de casos, ¿no?, de que hay unos profesionales clínicos en primaria que envían unos pacientes, que hay unos profesionales clínicos en el hospital que los reciben y que trabajan de manera incansable para estar ni un día más ni un día menos en el hospital, ¿vale? Esto, en este caso, fue una de las cosas, de los resultados que nos llamó más la atención. Y el outcome principal del tiempo en casa, fijaos que ha habido un aumento en los 60 días, seis meses post, 180 días post, y un aumento del 3% del tiempo pasado en casa. Recordad que hay más de 50 pacientes que son pacientes avanzados en situación de final de vida. Es decir, unas semanas, mucho o poco, pero para nosotros nos parece relevante clínicamente, de valor y significativo. Fijaos que hay un pelín de diferencias en... Que hay muchos pacientes que entran en el programa y fallecen en el primer mes o los próximos seis meses, uno de cada dos. Por tanto, hay un pelín de diferencias que no son muy relevantes en cuanto a que los supervivientes, pues aún se cochigue que estén un pelín un día más. Bueno, y en cuanto a los costes, repito, con una visión muy pragmática, estoy un poco asustado de las preguntas aquí entre economistas, pero bueno, haré lo que pueda. Francesc me envía mucha fuerza y energía desde el hospital. Usa el comodín, si hace falta. Espero que no. Lo que os puedo comentar aquí es que, si os fijáis, ¿no? Este aumento de intensidad, con más visitas de las diferentes especialidades de atención primaria, y si te fijas, estas más visitas suponen un aumento del 67% de costes vinculados a estas visitas de atención primaria, es decir, lo que nos dice la literatura de más intensidad de visitas desde los dispositivos de atención primaria, significa, pues, más gasto en los dispositivos de atención primaria. Pero fijaros el impacto que esto tiene, ¿no?, en esta reducción en los intereses hospitalarios y en las, sobre todo, en los gastos vinculados a estas hospitalizaciones, es que al aportarse significa una reducción del 61,2%. Por tanto, estamos hablando, no sé si la tecnología es buena, será importante que me comentéis, como una traslocación de recursos, ¿no?, de cómo le llamáis en la sección económica, ¿no? Movilizamos recursos del hospital primaria y esto significa, cuando sumamos y restamos, como la hospitalización es lo más costoso, ¿no?, del sistema, o por lo que más se paga, pues, fijaos que este 60% de recursos que pasan a primaria y dejan de vincularse al hospital, no significa una reducción de más del 40% en los costes, solo vinculados a esta atención, ¿no? Aquí hay muchas variables a tener en cuenta. Aquí está puesto de otra manera, fijaos lo que los gastos de seis meses antes, en visitas, el 84% era vinculado a la hospitalización, fijaos, con el programa y seis meses después, este 84% pasaba al 59% y a primaria pasábamos de un 11% de los gastos vinculados a la atención a un 36%. Yo le he dicho traslocación, a lo mejor utilizáis una palabra más técnica y me sirve el fenomenal. Por tanto, poner más recursos en primaria significa, vale la pena, parece, ¿no? Porque ha comportado mucho menos gastos en el hospital. Por tanto, el modelo de lo he explicado es simple y exclusivamente coger lo que dice la literatura, intensive home visits, ¿no? Movilizar los recursos para que los dispositivos en el que es primaria puedan realmente hacerlo, ¿vale? y con un objetivo común entre los diferentes actores implicados, tanto sanitarios como social, mantener al paciente en su casa, intentar ofrecerle alternativas a el típico circuito en clonestidad que es ingreso urgente hospital, después hacer, en el caso de la alumna, atención intermedia, ingreso hospital, atención intermedia. Aquí hay que hacer las cosas de otra manera y el foco es mantener al paciente en su entorno. La visión es muy pragmática, la verdad es que le hemos dado vueltas con el grupo francés porque es muy pragmática, pero la verdad es que es una foto que apoya nuestro relato, ¿no? Este relato es el que dice la literatura, movilizar recursos, hacer la atención integrada y este relato más intensidad primaria significa menos ingresos y menos ingresos significa más tiempo en casa. Hay muchas preguntas, nos dan muchas preguntas abiertas esta evaluación inicial del programa, pero por otra parte es un punto de partida importante. Tenemos en proyecto, hemos pedido una beca CIS para la parte prospectiva, en esta parte prospectiva incluiremos experiencia del paciente, intentaremos incluir cómo viven los cuidadores, intentaremos incluir costes indirectos, bueno, es decir, llevamos más de cinco años pero aún tenemos más preguntas que respuestas. Gracias por vuestra atención. Gracias. 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 a los avaladores de este sistema, poner todo el recurso, porque no empezamos a tener un sistema a buscar las farmacias, con las diapositivas, pero no creo que solamente es una cuestión de recurso, sino que es una cuestión de resolución. Yo creo que también esto es una cuestión interesante para nuestro trabajo. Gracias a ti. Bueno, continúo con todo lo que has comentado y dos comentarios. Respecto al tema de predecir, en el proyecto COVID-19, vamos a hacer dos pilotos de un segmento de monitorización de pacientes para predecir la capacidad de comunicación y la respuesta rápida, no solo de este proyecto, no solo de este tipo de monitorización. Y en segundo lugar, respecto a la resolución de la gestión primaria, lo hablamos ayer en la charla de comienzo, es evidente que con la complejidad organizativa actual de los dispositivos de gestión primaria, hacemos un cambio estructural organizativo importante para que determinados profesionales puedan tener esta actividad real, después de resolver crisis, transición en situaciones avanzadas. Como no hagamos un cambio con la actividad estructural, es muy difícil, a día de hoy, es una experiencia corta, pero intensa, es que en la estructura actual de los dispositivos de gestión primaria, puedan abarcar intervenciones intensas, proactivas y, al momento, ya resolutivas de los pacientes de mayores necesidades. Se ha dicho mucho, se está diciendo mucho, pero, de verdad, estamos viendo que sin esta estructuración, prácticamente, está financiando. Creo que hay tres comentarios más, tres, cuatro preguntas. Vamos a intentar acercarnos un punto rápido, nos invitamos a todos, al final contestamos, lo difícil para ir con clientes, si alguien más está disponible que otra de la estructura, si era un poco, ¿vale? ¿Cómo se está? No es solamente, ¿cómo se hace la identificación de los pacientes? ¿Va a los clínicos o los organizados con los otros? Gracias. Gracias. Y la otra, no me olvide.